Es un extracto, dice, ya, ya, sin tener ganas de algo perdí las fuerzas en serlo Es un quiero y no puedo, el fuego contra el hielo, el hambre de comerte y todo sin picar anzuelo Desde luego que a mi nadie me devuelve a mis abuelos El Adri de pequeño era una persona amable, el del presente rudo frío y un poco inestable Doy gracias a mis padres por la infancia que me dieron, por pasármela en el pueblo con raquetas inotables Me cuesta abrirme tanto que cuando lo hago sangro, o al menos tienes piernas, no llores por ir de celo Los problemas que te amargan para otros son favores, lo mejor es que valores al que pela por tu abrazo ¿Quién diría que iba a echar de menos el colegio? Los primeros pitis y porros, éramos tan necios La pasión y la nostalgia vale más que todo eso, el dinero no lo compra todo, no todo tiene precio Algo corto pero intenso, pero pa' mi necesario, algo corto, pero sigue este calvario Por la ansiedad a veces me cuesta salir del pozo y solamente me las gozo cuando subo un escenario Te cuento lo que vivo y lo que vivo te lo canto, ningún pelo de tontos tengo calado a tanto Por la noche apenas duermo porque ya ni tengo sueño, y tan pocos sueños por dentro se marchitan Si la máquina se fuerza, la máquina pierde fuerza, escucha y aprende pero jamás retrocedas Eso es lo que quieren esas cerdas, pero mantente firme, porque va a valer la pena Trabaja fuera del curro aunque poco te apetezca, sal a ganarte el pan y mantén a tu gente cerca Difícil dar con alguien que no sale de su cueva, vivo de noche, deseo que amanezca No, 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 no Gracias por ver el video.